Volvería a perder si te vuelves una y otra vez por ti Sé que no vas a volver, sigo esperando aquí Logrando mi pena en un bar de Madrid Han pasado dos meses y ya ya sabí Las heridas curaron con cicatriz Vuelve verte y no sabes qué decir Con las cuartas botellas me olvides de ti Tu pintarabio sigue en mi baño Y tu sudadera sigue en mi cuarto Y las copas de vino me saben amargo Me saben al tiempo qué hace que no hablamos Y he perdido el vuelo otra vez No sé si fue aposta o fue sin querer Me dice pete pero quédate Te digo pa' siempre me dicen no sé He perdido el vuelo otra vez No sé si fue aposta o fue sin querer Me dice pete pero quédate Te digo pa' siempre me dicen no sé Salida del vuelo, Iberia 8, 2, 6, 3 Con destino, Madrid Y otra vez he vuelto a llegar, tal vez Estoy a una calada de volver a hablarte Y decirte que igual No estaba tan mal como estábamos antes Sé que no sirve pero tengo un plan Para darme y ya no verte mal Sabes que aunque me vaya Si hambre puedes llamar Tu rimas sigue en mi baño Y tu vestido sigue en mi cuarto Y tus besos me saben amargo Me saben al tiempo qué hace que no hablamos Y he perdido el vuelo otra vez No sé si fue aposta o fue sin querer Me dice pete pero quédate Te digo pa' siempre me dicen no sé Y he perdido el vuelo otra vez No sé si fue aposta o fue sin querer Me dice pete pero quédate Te digo pa' siempre me dicen no sé Volvería a perder siete vuelos una y otra vez Porque nunca se va a escoger Sé que me va a doler a dejarme ir de ti No sé si fue aposta o fue sin querer